Ante la gente finge ser feliz Y estando a sola te he visto llorar Si tienes penas dímelas a mí Piensa que en alguien tienes que confiar Si tienes penas dímelas a mí Piensa que en alguien tienes que confiar Como una barca pirata en el mar En ningún cuarto te ha querido anclar Uno contigo se siente feliz Luego te marcha y no quieres amar Uno contigo se siente feliz Luego te marcha y no quieres amar Si después de la tormenta El sol ha vuelto a brillar Así pasará esa pena Que pretendes ocultar Así pasará esa pena Que pretendes ocultar Si alguien critica tu forma de ser No les escucha y no te harán cambiar Tú eres bonita como no hay mujer Tus ojos tienen el azul del mar Y en el perfume de una linda flor Luz que la envidia quisiera apagar Luz que la envidia quisiera apagar Y en el perfume de una linda flor Luz que la envidia quisiera apagar Luz que la envidia quisiera apagar Alza las vistas y al cielo Las estrellas brillarán Mientras más negra es la noche Más intenso es tu brillar Mientras más negra es la noche Más intenso es tu brillar Mientras más negra es tu brillar Mientras más negra es la noche Si me besas en la boca te mola Si me besas al amanecer Si me besas ya no te da duda Que nuestro amor es tan grande como el mar En tus labios loco solo hay que sudar No te daño a la felicidad Mientras más negra es la noche Yeah, yeah. 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 Yeah, yeah, yeah. 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 Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. 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 Yeah, yeah, yeah. 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 Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah.